Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video MUVE. Este video, yo soy Carlos Donoso, especialista en medicina urgencia, y el video hoy día lo estamos grabando a petición de muchos en que pidieron una actualización de lo que estaba pasando con la situación en Chile en COVID. El video anterior lo grabamos hace una semana y ahora justamente estamos grabándolo el día 2 de abril con los datos principalmente publicados en el día de hoy en la mañana, que representan el día los datos publicados el 1 de abril en la mayoría de los casos. Aquí les dejo la diapositiva que muestra la evolución de la enfermedad para que pongan pausa si es que no lo recuerdan y la puedan ver. Y justamente recordamos que el tema en esta pandemia en cada país es lograr aplanar la curva a fin de no llegar a un colapso del sistema sanitario. Como hablamos la semana anterior, en Chile partimos relativamente bien en el sentido de que logramos detectar los casos a tiempo y con suficiente tiempo de las primeras muertes, lo cual nos dio tiempo para ir tomando medidas. Esta es la curva y o el gráfico que les mostré la semana pasada de cuántos casos teníamos por millón de habitantes en los primeros 22 días desde que empezó la expansión de las curvas en los distintos países. Y mostrábamos justamente que Chile estaba más cercano a lo que era Corea y Alemania que lo que era Italia y España. ¿Por qué? Y también fuimos mostrando qué es lo que se fue haciendo y cómo iba influyendo y cómo se fueron poniendo la restricción de clases, la restricción del comercio, los toques de queda y las cuarentenas en las primeras comunas de la región metropolitana. Pero asimismo comentamos que los efectos sobre la expansión de casos positivos vienen en promedio recién a los cinco días después. Por lo tanto, hasta la semana pasada estábamos viendo los efectos principalmente de la suspensión de clases y los primeros efectos del cierre del comercio. ¿Qué ha pasado desde ese momento hasta ahora? Esta es la curva. Aquí la curva de casos confirmados, que es la Serie 1 o la Curva Sur. Está un poco más atrasada. Está con los datos hasta no desde el 1 de abril, sino que el 31 de marzo. Los datos de ahora del 1 de abril no se escapan de los estimados, llegando casi a los 3.500 casos. Y justamente ahí está en las fechas que cada una de estas intervenciones se aplicaron. Y ahora, ¿qué más se ha hecho? Se agregó justamente el día 28 de marzo cuarentena en Temuco, la región de la Araucanía, más algunas otras regiones. En Chillán y Osorno, las regiones del Ñuble y los Lagos. Y recién el 1 de abril inició la cuarentena en Punta Arenas. Dentro de estas cuarentenas anteriores, o las medidas significativas anteriores, ya que hay muchas medidas más menores que también van influyendo, como los cordones sanitarios, el control justamente individual, aunque alguien no esté en una comuna en cuarentena, si da positivo ponerlo en cuarentena, pero estas medidas poblacionales empiezan a hacer efecto acá. La suspensión de clases que inició el 14 empieza a aplanar la curva recién a partir del día 19 de marzo. La suspensión del comercio recién el día 23 de marzo. El toque de queda recién el día 27 de marzo empieza a inclinar o a disminuir la inclinación de la curva. Y las cuarentenas de la región metropolitana recién estamos viendo los primeros efectos desde los últimos dos días, el 31 de marzo. Respecto a las hospitalizaciones, la curva está empezando a aumentar y las clases alcanzamos a verla porque después del efecto de los primeros cinco días de aumento de casos diagnósticos, siete días después viene el promedio de hospitalizaciones. Por lo tanto, recién a partir del 26 de marzo empezamos a ver en cuanto a hospitalizaciones, el efecto de la suspensión de clases y respecto a la mortalidad, todavía no empezamos a ver el aplanamiento de curva de mortalidad que está recién empezando a subir porque va bastante desfasada. Son más de dos semanas después del inicio de las medidas. Por lo tanto, no lo hemos visto todavía. Y la curva de mortalidad va justamente dos semanas después del diagnóstico, pero dos semanas más cinco días, o sea, 19 días después de tomar una medida. Y acá están las medidas nuevas que todavía no alcanzamos a ver ningún efecto sobre la curva justamente de aumento de casos diagnósticos, ni de hospitalización, ni de mortalidad. Aquí hay un gráfico un poco distinto para que podamos entender porque la curva cuando la ponemos en números absolutos parece ir subiendo todo el rato hasta muy avanzado y es difícil apreciar la disminución de la inclinación que genera cada medida. Por lo tanto, aquí les pongo entre el 4 de marzo y el 1 de abril el número de casos con una tendencia en que vemos que al principio, cuando partió esto, estábamos con un aumento diario los primeros tres días de un promedio sobre un 30%. Después de esto, entre el 8 de marzo aproximadamente y el 18 de marzo, el promedio es levemente bajo el 30% de aumento diario de casos. Y después del 18 de marzo, empieza a caer el promedio de aumento diario de casos. Y cuando vamos relacionando esto con el, no cuando instauraron, sino con el efecto de las medidas, tiene bastante correlación. De hecho, la suspensión de clases empieza a hacer efecto acá, el 19 de marzo, cuando empezamos a notar la primera tendencia hacia la baja. El efecto de la suspendición del comercio tiene efecto acá, el 23 de marzo. El efecto del toque de queda tiene efecto acá, el 27 de marzo. Y estamos recién empezando a ver el efecto de las cuarentenas de las comunas de la región metropolitana y no me ha empezado a ver el efecto de las cuarentenas sobre las otras zonas del país. Por lo tanto, vemos que la tendencia se ha ido bajando. Y ahora, en este momento, entre el 30 de marzo y el 1 de abril, estamos alrededor de un 10% de incremento diario, que es bastante menor a lo que teníamos una semana atrás, que estábamos más cercanos al 20% de aumento diario de casos nuevos. Cuando comparamos entonces qué ha pasado de la comparación que vimos, los casos por miñón, los primeros 22 días, ahora lo expandimos a los primeros 29 días de evolución justamente de este cuadro desde el que empieza la expansión en los distintos países. Y vemos que la curva de Chile, que es la curva roja, sigue una tendencia similar a la que llevaba antes. Seguimos estando un poco peor que Corea, seguimos estando muy parecido a Alemania y bastante distinto a lo sucedido en Italia y en España. Ahora, cuidado con este aumento de Alemania, que tiene que rever con aumento del uso y el examen, que empezaron a hacerlo mucho más allá, de forma mucho más potente para lograr identificar más casos. Pero después de ese aumento, la curva vuelve a estabilizarse, parecida a la de Chile, que vamos a ver más adelante. Si hacemos otro ajuste para poder comparar y tomamos un punto de inicio, no cuando empieza la expansión, que es bien relativo en cada país, sino que hacemos un punto de comparación, todos los comparamos desde el día 1 cuando tienen 3 a 4 casos por millón de habitantes y de ahí vamos sacando la relación en los días. Nuevamente, la curva roja es la curva de Chile, que está bastante bien en comparación a los países con los que los comparamos. Ahora, de la curva de Chile, desde que llegó a los 3 a 4 casos por millón de habitantes hasta ahora, que estamos levemente bajo los 200 casos por millón de habitantes, tenemos solo 20 días de evolución. La curva morada es la curva que mejor está y esa es la curva de Corea. Desde que tuvo estos casos, tuvo un aumento en un momento un poco más rápido que el de Chile, pero lo logró estabilizar y aproximadamente en el día 17 cruza con la de Chile y ya tiene una estabilidad y se mantiene persistentemente alrededor entre los 160 a 170 casos por millón de habitantes con un incremento diario de menos de un 1% dentro de los últimos 5 a 7 días. Por lo tanto, ya logró un periodo de estabilidad y ya no hay incremento. La curva alemana, que era la otra que estaba bastante bien, iba muy parecida, de hecho, a la de Chile. Estábamos prácticamente iguales, pero aproximadamente en el día 15 de evolución, aquí en esta comparación, pega un salto. Y eso es un salto porque empiezan a hacer mucho, mucho, mucho más exámenes y eso permite mayor detección y eso hace que tengan muy bajos índices de mortalidad actualmente todavía los alemanes. Y la curva, si se fijan, empieza a estabilizar. De hecho, la curva italiana no se ve tan desastrosa como las otras. Tuvo un aumento más lento al principio, pero progresivo, progresivo, progresivo. Y se ve, en pese a que se parecía a la alemana, sobre los 600 casos por millón, sigue aumentando de forma rápida y estrepitosa y estos varios días más sigue aumentando mucho, que no está dentro de este gráfico. La curva china, que es la curva rojo-oscuro, es la curva de más arriba. Tuvo este aumento de casos, pero vemos que empezó a aplanar su curva. Más, menos, cuando tenía 16 días, empieza un aplanamiento lento y progresivo, que se empieza a notar ya acá a los 700 casos por millón de habitantes. En que, pese a que iba peor que Italia, como va aplanando la curva, en este momento se cruza en Italia, sigue expandiéndose mucho más en los días siguientes y no China. Y ojo que Estados Unidos va por un camino parecido al de Italia o peor. Vemos esta curva, la curva azul, en que va aumentando, aumentando, aumentando. Y en el día 19 aproximadamente, no, en el día 20, ya lleva un poco menos de 600 casos por millón, cuando Italia lo llevaba el 23. Y con los datos de hoy día, que se publicaron recién hace media hora, no los alcancé a agregar al gráfico, aumentó a casi 700 casos por millón, ya cruzando la curva de China. También cuando hicimos la comparación individual, les mostré cómo estaba Chile versus Corea en los primeros 22 días desde la expansión. Y veíamos que teníamos curvas similares, pero yo les había hecho notar que no eran tan similares, porque Corea ya había alcanzado, empezado a alcanzar el control en este punto, y una menor inclinación de la curva. Y eso se ve cuando vemos qué está pasando en los 29 días, del 22 al 29, vemos que efectivamente Corea en esos días ya había alcanzado un control, y Chile, pese a que va decente, no lo ha alcanzado. Y tenemos un, en el día aproximadamente 29 de Chile, ya estamos cerca de los 200 casos por millón de habitantes, versus Corea, que eso lo está alcanzando recién en el día 52 de su evolución, o sea, va mucho, mucho más controlado que nosotros, pero seguimos decente. Y acá viene la comparación con Alemania, que les mostraba la semana pasada, cuando llevábamos 22 días de evolución, y claramente Alemania llevaba más tiempo. ¿Qué pasó del día 22 al día 29? Chile mantiene la misma tendencia, mantiene una tendencia controlada de aumento, y acá está lo que yo les explicaba, cruza la curva con Alemania, y Alemania se dispara un poco, pero ojo, no se dispara por falta de medidas de control, sino que se dispara porque se dedicaron, aumentaron exponencialmente su capacidad de testeo, empezaron a hacer screening y a detectar más casos, lo cual permite hacer más cuarentenas individuales, y eventualmente en el largo plazo, lograr soltar un poco las medidas poblacionales. Y a nosotros todavía nos falta mucho aumento, y muchos días de aumento, por lo tanto nuestras curvas se van a aparecer, y si no aumentamos la capacidad de screening, se van a aparecer ahora la nuestra, un poco por detrás de la alemana, a menos de que nosotros aumentemos nuestra capacidad de testeo. La semana pasada les planteé el peligro que había de la interpretación de los datos. Justamente les dije que había un peligro en que el screening o el testeo podía estar yendo en disminución respecto a la cantidad de casos totales. O sea, podía ser que la semana empecemos a detectar menos casos leves y más casos graves, lo cual por cada caso grave hay más casos leves detrás. Y justamente, ¿por qué? Porque la población está entendiendo que esto es un problema de capacidad del sistema sanitario y está dejando de ir a consultar por cuadros leves a los servicios de urgencia donde se toman más cantidad de exámenes. Esto puede ser peligroso si lo malinterpretamos porque nos da un panorama menos preciso de la realidad. Y por lo tanto hablamos de que si la curva dentro de la semana que venía empezaba a disminuir su incremento o disminuir su inclinación, ¿qué es lo que ha pasado? No debíamos relajarnos sino que debíamos analizar qué pasaba con las hospitalizaciones estimadas para la semana y para los próximos 14 días, o sea, para 7 días más desde el día de hoy y la mortalidad que vamos a ir viendo en dos semanas más en relación a las curvas anteriores. Justamente las situaciones planteadas respecto a la hospitalización era que hubiese más o que hubiese lo mismo que lo previsto o que hubiese menos que lo previsto. ¿Y qué es lo que pasó? No hubiesen más hospitalizaciones no hubieron más hospitalizaciones de las que preveíamos. Tampoco hubiesen menos. Las hospitalizaciones están dentro de lo que estábamos preveyendo con los números que teníamos. Y por lo tanto lo que debíamos hacer es mantener o aumentar las medidas de control poblacional. Y la verdad es que es más o menos lo que han ido haciendo las autoridades de forma paulatina según los lugares de incremento de contagio han ido poniendo cuarentenas justamente en cada una de las zonas y han ido soltando poco. Ahora, mucho cuidado que seguimos. Vimos los números en los números globales estábamos súper bien pero cuidado todavía queda muchísimo camino por delante. Debemos seguir observando la curva de hospitalizaciones dentro de la próxima semana. Debemos empezar a observar qué va pasando en la curva de mortalidad ya que si la curva de mortalidad se dispara significa que estamos detectando muy pocos casos leves que están contagiando en la población y estamos detectando solo los graves. Por lo tanto debemos ir viendo estas dos curvas y la de mortalidad ojo por los próximos 14 a 28 días antes de pensar en soltar medidas. Y sería muy recomendable que empecemos a intensificar nuestra capacidad de testeo como lo hicieron los alemanes. Empecemos a hacer más screening. Pero cuidado no podemos llamar a la población a ir a tomarse el examen a las urgencias de los hospitales porque justamente el problema y lo que va a empezar a pasar dentro de la próxima semana es que van a aumentar los casos de hospitalización y va a empezar a aumentar progresivamente en la saturación hospitalaria. Por lo tanto que se debiese hacer como medida de salud pública lo antes posible esta semana la próxima la subsiguiente según como vaya evolucionando las cosas aumentar la capacidad de screening en servicios ambulatorios. No en un SAPU no en un consultorio que no hace atención de urgencia poner la capacidad de tomar examen en lugares que hacen solo toma de muestra cosa de que la gente no vaya a un hospital o una infraestructura hospitalaria que ya está saturada por los casos graves o se va a saturar por los casos graves que vaya a tomarlo una infraestructura mucho menos compleja. Incluso se podría plantear cosas que nos parecen medias locas como las que hicieron los de coreanos para poder hacer esto que es poner centro solo de screening en que cada uno pasa con su auto se inscribe le toman la muestra y se va se demora 15 minutos menos 5 minutos en tomar la muestra y le avisan telefónicamente del resultado para ver si tiene que hacer cuarentena o no. Fuera de lo anterior debemos hoy en día la curva de incremento eso yo les mostré solo los datos del país pero la curva de incremento de la región metropolitana se ha aplanado más que la del resto de las regiones por lo tanto es fundamental que fortalezcamos la capacidad de toma de muestra testeo incluso las medidas de control poblacional en las regiones y bueno es lo que se ha estado haciendo si vemos desde que partió la cuarentena en la región metropolitana en algunas comunas se han empezado a aplicar en distintas regiones o en distintas ciudades fuera de la región metropolitana estas medidas de control poblacional pero hay que fortalecerlo aún más y otro gran peligro que tenemos es si empieza a expandirse y a haber más casos de contagio en comunas de la región metropolitana que ahora no están en cuarentena y que tienen una mayor densidad poblacional y mayor número de habitantes por domicilio o que conviven por lo tanto eso genera un riesgo de una expansión más rápida de esta epidemia por lo tanto debemos aumentar la capacidad de screening o de testeo de los pacientes no graves en este tipo de comunas y de hecho como dato las comunas hay dos comunas que están aumentando su tasa de contagio no muy rápido todavía pero tenemos que tener cuidado que son la comuna de Puente A o sea la comuna de la Florida y la comuna de Maipo y ahí hay que tener mucho ojo respecto a lo que son proyecciones para las semanas que vienen esta es la proyección que yo les había mostrado la semana pasada que no está muy lejos de lo que estamos ahora con más o menos 330 casos hospitalizados el primero de abril que no alcanza a verse en la curva estamos más o menos dentro de lo que proyectábamos y las muertes tampoco han diferido mucho ¿qué proyectamos para toda la próxima semana? como tenemos datos hasta el primero de abril o sea proyectamos la verdad para todo el próximo mes esto ojo que son proyecciones que tienen gran margen de error pero es para ir entendiendo el panorama aquí desde el 2 de abril hasta el 29 de abril hasta el 30 de abril pusimos una proyección según los datos que digamos y esta es una proyección optimista es una proyección que todas las medidas están funcionando y van a seguir funcionando porque lo atanto mucho ojo y esto proyecta que el incremento diario de casos va a lograr bajar hasta el 10% aproximado que estamos ahora de forma progresiva hasta un 5% para el 15 de abril y el incremento de casos va a bajar hasta un 2% diario para el día 22 de abril dentro de eso aquí les cambió un poco la curva roja la curva roja que es la de arriba que se ve en la escala de la izquierda de su pantalla es una curva que ya no es de casos acumulados sino que es de casos activos que son la sumatoria de los casos diarios restado por los casos recuperados por lo tanto ya no son casos acumulados y por eso es una curva que tiene un descenso si vemos en esta proyección optimista la cantidad de casos confirmados llega de forma relativamente rápida a cerca de los 8000 casos y eso se produce más o menos el día 17 a 19 de abril con esta curva ojo optimista y abajo vemos en morado la curva de hospitalizaciones proyectadas y esta curva vemos el número en el eje de la derecha de su pantalla y vemos que va a ir aumentando hasta llegar más o menos a los 800 casos por ahí por el día 19 de abril y abajo va la curva de mortalidad que todavía no está lo suficientemente significativa para analizarla ahora ¿cuál es el problema? los números poblacionales al compararnos con otros países están bastante bien pero tenemos peligros que ya vimos según las medidas que se vayan aplicando poblacionales pero tenemos otro gran peligro y ese otro gran peligro es la capacidad hospitalaria los países con los que nos comporamos que están bastante bien son Alemania y Corea y son países que tienen bastante más capacidad hospitalaria que la nuestra sobre todo capacidad hospitalaria de alta complejidad por lo tanto esos países están bastante bien con estos números ahora aunque nosotros tengamos los números de esos países puede que no estemos tan bien porque podríamos tener la capacidad de saturar sobre todo el tema de la capacidad de ventilación mecánica invasiva que es altamente necesaria en estas patologías los números que vemos de Italia de España de China de Corea y de varios países y de Japón nos muestran que más o menos el 25% de los pacientes hospitalizados el 20% a 25% de los pacientes hospitalizados requiere ventilación mecánica invasiva y eso es un número bastante grande que satura pero tenemos que tener un cuidado bastante importante en Chile está pasando una cosa un poco distinta dentro de los últimos tres días hemos estado o más incluso los últimos cinco días hemos estado sobre el 50% de las hospitalizaciones críticas con uso de ventilación mecánica invasiva de hecho hace dos días atrás los números reportados nos mostraban que un 80% de los hospitalizados estaban usando ventilación mecánica invasiva y eso uno podría especular no el bicho nos está pegando más fuerte este virus es distinto en Chile nuestra población es distinta pero la verdad es que eso parece una explicación menos probable hay dos explicaciones más probables una que los primeros casos que caen más rápido son gente que tiene mayor número de patologías y cae más rápido y cae porcentualmente de forma más alta en ventilación mecánica a diferencia de los casos que vienen después y eso ha pasado eso pasó en Italia por ejemplo que en Italia tuvieron mucha ventilación mecánica invasiva en los primeros días lo cual les colapsó bastante las unidades de cuidado intensivo pero después bajó un poco respecto a todos los hospitalizados cuántos requerían ventilación invasiva pero ojo que también hay otra causa en esto y la otra causa es que al inicio de esta pandemia se habló mucho del contagio y eso genera miedo en el personal hospitalario un paciente que está conectado a un montón de medidas que hay de terapia antes de llegar a la ventilación mecánica invasiva pueden hacer que el paciente libere más aerosoles que se llama hay más posibilidad de transmitir o contagiar personal de salud versus cuando se le instala un tubo y se conecta un ventilador mecánico el único momento peligroso es el momento de poner el tubo porque después de eso queda sellado el circuito y hay mucho menos riesgo de contagio eso puede estar haciendo que en nuestro país se esté pasando de medidas muy básicas para apoyar la respiración y ventilación del paciente y de un segundo a otro estamos saltándonos todas las otras medidas y estamos conectando al ventilador mecánico invasivo ahora el problema está ok puede disminuir levemente la posibilidad de contagio pero si usamos todas las medidas de protección como personal de salud la verdad es que deberíamos estar bastante protegidos y el problema es que si tomamos estas medidas así abruptas y llevamos a todos a ventilación mecánica invasiva vamos a saturar el sistema muy rápido por lo tanto debemos tener cuidado de hecho la capacidad de ventilación mecánica en el país en los últimos números que ha entregado el mensal es de aproximadamente 1229 ventiladores mecánicos invasivos con todo cama de unidad de cuidado intensivo equipo enfermería todo lo que necesitas para poder manejar un paciente en esas condiciones ahora cuando vemos nuestra proyección optimista le agregamos la curva negra la curva negra es justamente la curva de requerimiento de pacientes con ventilación mecánica invasiva si seguimos manteniendo ese 80% de pacientes que requiere de los hospitalizados que requiere ventilación invasiva ¿cuál es el problema? de estos 1229 espacios que tenemos para hacer ventilación mecánica invasiva ojo esos no están vacíos ahí esperando a que lleguen los pacientes esos están en uso todos los días en el país de hecho en muchas partes del sistema público el índice ocupacional ideal es que siempre hubiese un 20% de esto libre porque son pacientes graves que no pueden esperar mucho tiempo a que esté disponible el recurso entonces lo ideal es que un 20% estuviese libre todos los que trabajamos en salud sabemos que en gran parte del sistema público el índice ocupacional es más de un 80% muchas veces tenemos menos de un 10% de estos cupos libres ahora eventualmente en la situación actual y como se ha dado mandatos del gobierno a la parte privada a la parte pública el uso de todos los recursos en conjunto podríamos estar llegando al 20% con el aumento de capacidad tal vez un poco más y aparte estamos suspendiendo todo lo que es cirugía lectiva no de emergencia que ojo muchos de esos pacientes que van a una cirugía que se puede hacer ahora o en dos años más se pueden complicar y terminan usando una cama de ventilación invasiva por lo tanto es muy importante esas medidas de suspensión imaginando que todas esas cosas funcionan eventualmente podemos llegar a aumentar la disponibilidad de estas 1229 camas a un 30% por lo tanto ¿qué es lo que está pasando? si vemos la curva negra en la proyección más o menos el día 11 de abril vamos a estar por sobre eso si seguimos intubando y ventilando al 80% de los hospitalizados y en el momento peak más o menos el 21 de abril vamos a estar bastante sobre esto y vamos a tener una falta o nos van a faltar aproximadamente 200 camas con capacidad de ventilación mecánica invasiva si eventualmente pudiésemos expandir aún más nuestra capacidad de ventilación mecánica invasiva podemos aumentar el cupo podemos traer más ventiladores empiezan a llegar de forma anticipada estos ventiladores que está comprando el gobierno algunos centros privados no habían reportado todos los que tenían y los ponen a disposición imagínense que logramos aumentar un 50% esta disponibilidad aumentamos aún más los cupos el problema está que aún así aproximadamente el día 21 de abril vamos a estar al límite al límite al límite vamos a estar bordeando entre el colapso y el 100% de ocupación por lo tanto pese a tener números tan buenos y pese a la proyección optimista estamos en una situación bastante justa dentro de lo que es la capacidad del sistema de salud ahora qué pasa si la proyección la hacemos un poco menos optimista ojo que con optimista yo no digo una proyección que sea así como el mejor de los casos imposible una proyección optimista que es concordante con lo que ha ido pasando hasta ahora el problema es que esa proyección optimista inicial concordante con las medidas que vamos tomando y considerando que hay peligros de por medio si yo le aumento un 1% extra de incremento diario dentro del próximo mes ya cambia bastante la curva y respecto a lo que era la situación anterior de la proyección optimista 1 la verdad es que el mismo nivel de más o menos 7000 camas ocupadas se produce el día 9 de abril o sea de casos contagiados y el pic de 800 casos que íbamos a tener la verdad es que ya no es el pic y lo vamos a tener entre alrededor del 14 o 15 de abril y eso va a seguir subiendo y vamos a llegar a tener 200 cupos más de hospitalización que vamos a requerir por lo tanto la cosa empeora bastante se acelera se adelanta el colapso la saturación y de hecho sigue aumentando y aumenta solo con 1% extra por eso es muy importante reconocer los peligros necesitamos 200 cupos hospitalarios más y si volvemos a relacionar esto con lo de la ventilación mecánica invasiva con este 30% de la capacidad disponible la verdad es que nos quedamos cortos el 9 de abril ya nos quedamos cortos y nos quedamos cortos hasta en 500 cupos de ventilación mecánica invasiva lo cual es muchísimo suponiendo el esfuerzo extra del sistema privado público del gobierno etcétera logramos disponer de 50% de estos ventiladores logramos disponer de 600 cupos ventilatorios ya no estamos al límite si vemos con esta proyección levemente menos optimista ya nos faltan justamente 200 cupos de ventilación mecánica invasiva por lo tanto aquí es fundamental varias cosas es fundamental que no pase que no tengamos una falsa sensación de seguridad que ha empezado a pasar de hecho en los últimos dos días se ve más gente circulando cuando voy a tubo o uno de los hospitales ya hay más gente circulando en la calle y es bueno que carabineros y el gobierno haya puesto un poco más restrictivo los permisos de movilidad durante la cuarentena y es muy importante que sigamos reforzando el mensaje debemos quedarnos en casa y disminuir la transmisión porque pequeños aumentos pueden terminar colapsando nuestro sistema hospitalario que no es malo pero es débil es bastante débil y acá lo vemos con los números por lo tanto mucho cuidado y un mensaje a todos los médicos que están viendo esto debemos tenemos miedo para enfrentar esto se dijo al principio que hay que tratar de no usar nariceras de alto flujo no usar ventilación mecánica no invasiva actualícense síganos en emuve.cl sígan nuestro twitter hay varias formas y estrategias que podemos ir utilizando que si están validadas la cánula nasal de alto flujo con una mascarilla quirúrgica disminuye mucho la liberación de aerosoles y ha tenido solo una cánula nasal de alto flujo que es una intervención rápida fácil ha tenido muy buenos resultados en Italia en China en España la ventilación mecánica no invasiva preocupándonos de hacer un circuito cerrado y no un circuito abierto ha tenido muy buenos resultados ha logrado reducir muchísimo la tasa de requerimientos de intubación y ventilación invasiva por lo tanto la ventilación mecánica no invasiva o CPAP incluso el CPAP ha mejorado mucho los resultados y ha reducido la necesidad de requerir intubación y ventilación invasiva por lo tanto como médicos y profesionales debemos hacer todo lo posible por bajar este 80% de pacientes hospitalizados que terminen en ventilación mecánica invasiva al menos a un 50% porque eso va a ser un gran aporte para no colapsar o no reventar el sistema hoy en día que cosas se pueden hacer me van a decir pero se liberan aerosoles si se liberan aerosoles por lo tanto tenemos que hacer áreas de aislamiento en corte todos los pacientes que tengan diagnóstico positivo o altamente probable entran a estas áreas de aislamiento en corte en que todo el personal de salud a esa área entra con todas las medidas de protección pechera mascarilla N95 mantiparra y no sale de esa área trata uno o varios pacientes en esa área con ventilación no invasiva cánulas de alto flujo CPAP y otras alternativas dentro de esa área y se turna y cuatro horas después sale descansa se turna se saca todo el material de protección entra otro y se van turnando y cambiando pero hacemos áreas de aislamiento en corte que nos permitan trabajar de forma protegida en lugares que si hay liberación de aerosoles pero debemos hacer el esfuerzo e idealmente nuestro esfuerzo debiese ser a que solo un 25% de los hospitalizados termine con intubación endotraqueal y ventilación mecánica invasiva si logramos eso y seguimos ejerciendo las medidas de salud públicas que se han hecho hasta ahora tenemos muy buena chance de lograr un control en el largo plazo de esta situación pero esto depende de todos depende de la comunidad acuérdense que solo un 1% aumento diario del contagio nos lleva al desastre y depende de nosotros como profesionales de la salud desde la urgencia desde la medicina interna desde la unidad de intermedio y las unidades de cuidados intensivos eso es amigos espero que les sirva nos vemos chau